Pues háblame Angélica del problema que tienes o de cuándo comenzó ese problema en concreto del que nos quieres hablar. Resulta que yo siempre he sido como que está un poco nerviosa, pero nunca había tenido un episodio, nunca he llegado como hasta el extremo de los nervios, hasta que hace aproximadamente 10 años, yo viajé con mi familia a Bogotá, fuimos en Bogotá, paseamos, y cuando yo vine de allá, escuché que un amigo se había muerto de VIH, un amigo, o sea, un primo de una amiga, ni siquiera era amigo mío, sino conocido, y cuando yo escuché eso, parece como que si el cuerpo hubiese, o sea, como que si hubiese tenido una alarma en mi cuerpo, y yo empecé a investigar qué era esa enfermedad, y a medida que iba investigando, me iba sintiendo todos los síntomas, yo decía, yo tengo esa enfermedad, yo leía y leía, y cada vez que leía, no, es que eso coloca, la lengua se coloca blanca, paraba todo un día mirándome en el espejo, y me miraba, y yo tenía una lengua blanca, y así comenzaron los síntomas, hasta el punto que yo somatizaba todo, o sea, yo sentía que tenía fiebre, yo sentía que tenía todo ese tipo de enfermedades, y en mi casa, o sea, se preocuparon, y me llevaron, o sea, fui a cuánto médico ha habido por haber, me hacían exámenes, no, no me salía nada, que no, no tenía nada, me hicieron de todo tipo de exámenes, me daban dolores en los huesos, o sea, era horrible, no, o sea, desde ahí mi vida cambió, ya yo no dormía, y aparte de que mi calidad de vida estaba mala, también la de mi familia, porque obviamente ellos también se afectaban al verme, que yo estaba angustiada, y no me encontraban nada, y yo lloraba, y les decía, mamá, yo voy a morir, me van a dejar que me muera, y desde ahí comenzó esa pesadilla, horrible, horrible, o sea, a mí me cambió tanto la vida, que ya yo no me quería levantar de la cama, yo soy muy vanidosa, y en esos tiempos yo ni me peinaba, se me hizo un bulto de cabello, y así, porque yo no me peinaba, no me quería bañar, y cada ratito me daban, o sea, tras de que tenía un cuadro de ansiedad, que pasaba todo el día con ese cuadro de ansiedad, por el momento me daban ataques de pánico, ya me daban miedo levantarme de la cama, porque me mareaba, sentía mareos, 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 y yo les decía, mamá, ni tengo mareos, entonces, me molestaba, porque ellos me decían, pero tú siempre lo estás imaginando tú, y realmente no es así, uno se siente todas esas cosas, que tal vez sean producto de la ansiedad, o del trastorno que estamos sintiendo, pero sí lo estás sintiendo, entonces cuando ellos me decían que no, yo me desesperaba más, bueno, entonces yo visité a un médico, ese médico era un médico cubano, me lo recomendaron, no, ve dónde ese médico, qué ese médico, y yo fui en el médico, y el médico de una me vio, me dijo, tú tienes un trastorno de, como neurosis hipocondriaca, pero yo no te puedo dar ese examen, porque yo soy médico, no soy psiquiatra, entonces tú tienes que visitar a un psiquiatra, para que sea quien lleve tu caso, bueno, entonces, él me dijo, como tu miedo, porque yo tenía miedo al VIH, o sea, yo decía, le tenía terror a la enfermedad, entonces él me dijo que yo me tenía que enfrentar, que tenía que hacer el examen, para que yo pudiera estar tranquila, bueno, y yo, mi familia me decía, pero házatelo, y yo no quería, yo no quería, yo decía, no, si me sale eso, yo no voy a morir del sujo, pero resulta que cuando me hice el examen, me lo entregaron, bueno, se dio negativo, yo pensé que ahí había acabado todo, yo dije, no, ya cuando yo hice ese examen, que está negativo, ya voy a volver a hacer mi vida normal, ya acabó todo, y no fue así, solamente me calmaba, o sea, me salió no negativo, yo me calmaba, y yo te decía, pero entonces, ¿por qué siento eso? y yo tengo que tener otra enfermedad, y así me la pasaba, buscando enfermedades, buscando enfermedades, hasta que llegó un punto de que ya yo, me tocó hacer mi vida así, seguir mi vida así, porque tampoco podía estar acostada en la cama todo el día, me tocó seguir la universidad así, me tocó seguir como si nada, pero realmente, mi trastorno siempre ha seguido ahí, porque yo nunca he querido como que tomar medicamentos, ni nada de eso, pero por ejemplo, con lo que estamos viviendo ahora, con lo del coronavirus, vuelve y se me volvió a, o sea, otra vez me volvió la enfermedad a dispararse completamente, yo decía, yo tengo esta enfermedad, yo tengo esta enfermedad, me sentía que me ahogaba, me sentía todos los días llorando, llorando, desesperada, y es algo que la gente de pronto no entiende, o sea, como que dicen, ay, pero si ya tú has ido al médico y te han hecho de cuánto examen, y te sale que no, no tienes nada, porque sigue, porque sigues con lo mismo, porque sigue con lo mismo. ¿Y tu preocupación actual es por el coronavirus, o es por el VIH? No, ya doy el VIH, ya se me pasó, ahora tengo la preocupación del coronavirus, yo digo que yo lo tengo, y digo, yo tengo esa enfermedad, yo la tengo, yo la tengo, y fue algo que se me metió, o sea, es que en cuanto a las enfermedades, mi miedo es las enfermedades, o sea, a mí me habla alguien de enfermedades, y yo te lo juro que es preciso que hasta el otro día, yo me siento en esa persona, o empiezo a pensar en esa persona, y empiezo a pensar, y digo, ¿cómo puede estar tan normal? Tiene una enfermedad así, la mente, la mente se me va, o sea, que yo tengo pánico a las enfermedades, me da miedo, o sea, me da terror sentir que tengo una enfermedad grave, que me voy a morir, o sea, miedo a enfermarme y a la muerte, eso es... Me imagino que pasas una buena parte del día focalizando tu atención en tu cuerpo, y en los síntomas, en averiguar si tienes síntomas, ¿es así? Exacto. ¿Y qué es lo que haces exactamente para observar tu cuerpo? ¿Cómo te fijas en esas sensaciones? Ejemplo, con el coronavirus que he leído y he escuchado, ¿no? Que eso te corta la respiración, que eso afecta los pulmones, todos los días me sentía como si no podía respirar, me sentía ahogada, me sentía que... Entonces, yo le decía a una compañera de trabajo, yo le decía, pero yo siento que no respiro bien, yo siento como si... Y ella me dice, pero yo tengo normal, yo veo que estás respirando normal. Y, este, no, o a veces también siento, imagínate, ando con la pistolita de la temperatura, porque cada rato siento, tengo fiebre, tengo fiebre, tengo como, soy caliente, y la otra gente me toca y me dice, no, no tienes fiebre, y es algo que yo lo siento. O sea, yo siento como si fuera real, que sí, en verdad, que me está pasando. ¿Y realmente tienes fiebre? ¿Has llegado a tener fiebre? No. ¿Cuándo empezó tu miedo por tener coronavirus? Porque un amigo, ex compañero de trabajo, falleció de eso. Pero él vive en Barranquilla, porque, o sea, yo vivo en Barranquilla, sino que estoy trabajando ahora acá en Cartagena. Entonces, mi compañero era alguien, o sea, era alguien que era, creamos una relación bastante estrecha de amistad. O sea, nos escribíamos a diario, cosas así. Y resulta de que él, un día, yo lo vi que colocó, la semana, hace como cuatro semanas, él publicó unos estados donde le decían, ¿en qué ánimo? Y yo le pregunté que, ¿qué tenía? Entonces, él me dijo, no, tengo, tengo COVID. Y yo le dije que estaba internado. Me dijo, sí, estoy en la clínica, no puedo respirar bien. Bueno, él me dijo eso, y yo desde ahí, para mí eso fue, ay, y después, como a la semana, vi que falleció, o sea, vi que colocaron unos estados que había fallecido. ¿Te puedes imaginar cómo me puse? O sea, apenas que yo vi que él falleció, uy, ese mismo día que él falleció, yo empecé a estornudar, yo empecé a estornudar, empecé a estornudar, y le dije a mi compañera, que aléjate de mí, no esté cerca de mí, porque yo estoy contagiada, yo tengo, y ella me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, pero ya tú, ¿esto es un examen que le salió que estás contagiada? No, pero yo sé que estoy contagiada. Y de ahí yo empecé ese día, me sentía con fiebre, ya me empezó el dolor en el cuerpo, dolor en los huesos, sentía que la garganta, este, me ardía, o sea, comencé con todos los síntomas. Y no, y empezaba, y comenzaba a pensar en ese muchacho. No sé, me salía de la mente día y noche, no dormía. O sea, me dormía por momentos y me despertaba como si me estuviera ahogando, y yo, y ahí fue horrible esos días. Entonces, este, ya comencé a tomar medicamentos, medicamentos yo misma, o sea, me automedicaba yo misma para decir, no, con esto no puedo combatir el virus, o con esto ya el virus se me va a salir de mí. Y contaba los días, porque como me pongo a leer mucho sobre las enfermedades, entonces, no, que el virus muera los 14 días, no sé qué. Y yo, ya me faltan tantos días. Y entonces, cada día que pasaba, más me daba la angustia, porque según leía, decía, no, la segunda semana del virus es peor. Es cuando tu cuerpo empieza a sentir peor las cosas, empiezas a ahogar. Entonces, la misma ansiedad de esperar esos días, que ya va a venir la otra semana, me daba, cosa que, yo siempre he sufrido de ansiedad, ansiedad, pero los ataques de pánico, pocos me habían dado tan seguidos como en estos días que pasaron. En un día, en un solo día, tenía hasta cuatro ataques de pánico. Yo sentía que la garganta se me cerraba y yo no podía tragar. Yo decía, no puedo tragar, y la garganta se me cerraba. Sentí la respiración corta, las manos, yo comenzaba a temblar, las manos temblaban, algo incontenible. O sea, yo trataba y las manos temblaban, los pies me sudaban. Quería salir como corriendo donde estaba, quería gritar, quería yo llorar. Y después de eso, me dan ganas de llorar. Sentí una presión en el pecho, lloraba, lloraba. Yo decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y es algo como que tú quieres, ya llega el momento en que yo pensaba, no sé si es mejor estar muerta o estar viviendo así, porque esto no es una calidad de vida. Porque mira que hay personas que de verdad están enfermas de algo y luchan por salir adelante y son optimistas, pero las personas que tenemos este trastorno, es horrible porque cada día que tú te levantas, es como que tú sientes, ya va a amanecer de nuevo, ya otra vez me va a pasar lo mismo. Ya otra vez me voy a sentir así de mal. Entonces, es como que tú quieres que no amanezca. O sea, tú quieres que cerrar los ojos y no abrirlo, es horrible. ¿Y enganchaste o uniste el miedo por el VIH con el miedo al coronavirus? Es decir, finalizó justo uno y comenzó el otro. ¿O hay un periodo de tiempo en donde tú hayas estado bien entre la preocupación por el VIH y la preocupación por el coronavirus? Sí, yo estaba... Lo que te conté el VIH fue hace 10 años. ¿Has estado en 10 años? Y lo de que David no dejaba boca. O sea, durante ese lazo de 10 años, sí he sentido preocupación por las enfermedades, sí he sentido ansiedad, pero esta que me... O sea, esta que estoy viviendo ahora, que me pasó ahora, fue muy parecida, o sea, fue la más parecida a la peor crisis que tuve, que fue hace 10 años. O sea, esta ha sido como que la más dura. Vale. Aquella que sucedió hace 10 años, ¿cómo solucionó ese problema? Porque me dijo... En estos 3 años, yo vivía así, o sea, hacía mi vida así. Iba a la universidad, de hecho, terminé mi carrera, o sea, así, de una vida normal, salía con mis amigas, compraba, pero siempre estaba la cosita ahí, o sea, siempre sentía la ansiedad y todo, pero yo la controlaba, no, esto no es nada, o no, ya va a pasar, pero sí me daba. O sea, no te digo que en ese periodo de 10 años nunca estuve ansiosa, o nunca tuve... Porque sí, o sea, todo el tiempo ha estado eso ahí, porque yo nunca tomo medicamento, pero no como ahora. O sea, ahora me dio parecida a la primera crisis que tuve. Y el miedo era siempre por enfermedades, por lo que entiendo, ¿no? A lo largo de estos 10 años, ¿qué enfermedades has llegado a pensar que tenías? Uf, de todo. Cáncer en el colon. Escuchaba a alguien que tenía una enfermedad y si yo por lo menos me dolía el colon, yo decía, yo también tengo, o sea, pero es que esta es real que siento hasta los síntomas. O sea, siento hasta los síntomas y es como si yo hubiera... Te voy a contar algo que, bueno, da un poco de pena, pero para que llegues a dimensionar lo horrible o lo que da mente o lo que tú puedes... resulta que una compañera mía de la universidad, ella me contó, no, Angélica, yo estoy sufriendo del colon, lo tengo bastante, imagínate que despequé, un día despequé sangre y yo, cuando ella me dijo eso tan normal, yo me alarmé así, si tú estás tan normal, no, yo me estuviera muriendo, yo estuviera... Y me dijo, no, el médico me mandó una dieta y tal, bueno, listo. Ya venía, como le pidan en el colon, me dolía el colon, me dolía, me dolía, y un día fui al baño y cuando miré, vi sangre, o sea, y era sangre real. Yo llamé a mi abuela, ay, no, mi abuela, efectivo, era sangre, mi abuela, sí, no sé qué, y yo, uy, casi tiempo, mejor dicho, me puse mal y adivina qué era, que me estaba llegando el periodo y yo pensé que era, que me estaba pasando lo mismo que le estaba pasando a mi amiga. Claro, o sea, el pensamiento, enseguida, se te viene a la cabeza de que es porque tienes cáncer de colon o que tienes alguna enfermedad en el colon. Sí, y así es todo, o sea, a mí alguien me dice que tiene algo y yo, por eso yo evito como que cuando alguien va, ahora mismo estoy en el punto en que yo evito todo eso cuando escuchar cosas de enfermedades porque cuando estoy así como susceptible o que estoy sensible, la ansiedad entra más rápido y entonces evito como de tocar esos temas porque, o sea, es feo, demoro días sin dormir, no me provoca casi comer, una obsesión, miedo a pensar en la muerte, en la muerte, o sea, es como se sintiera que la muerte está ahí de frente mío. Sí, ¿con qué frecuencia has ido visitando médicos o personal sanitario o personas con las que consultar tu enfermedad a lo largo de los últimos años? Bueno, al principio sí visitaba bastante el médico, como te dije, me hice exámenes de todo, de todo, de todo, o sea, todos los exámenes a vida y por haber, me hice resonancias, me hice TAC, me hice un escáner en todo mi cuerpo a ver qué tenía y antes sí me pasaba al médico pero ya ahora siento que ahora estoy peor que antes porque ahora me da incluso miedo ir al médico y que el médico me diga que sí tengo una enfermedad, entonces como que evito ir al médico porque me da miedo que el médico me diga que sí estoy enferma realmente. Y hay algunos momentos en tu vida en la actualidad en la que te encuentres bien, en la que estés tranquila? Pues desde que, desde hace dos semanas o tres semanas para acá, no. Desde que le estoy contando lo que le pasó a mi amigo, no, o sea, no he tenido tranquilidad, siento que no duermo bien, siento que, o sea, no rindo en nada ni en mi trabajo, me la paso aplazando cosas del trabajo, o sea, porque no, siento que no me estoy concentrando, que no tengo un nivel de concentración en lo que es porque estoy pensando todo ahora que ya, si ya pasaron los días del virus pero que tal vez que el virus me repite nuevamente, entonces empiezo a leer que no, que el virus vuelve a repetir, entonces, aunque no me hayan dicho nunca que yo tengo ese virus o lo tuve, yo siento como si lo tuve, entonces empiezo a pensar, ese virus va a volver, me va a venir y tengo una obsesión impresionante con eso. Cosa de que al principio cuando salió del coronavirus yo no le prestaba atención, o sea, pero desde que falleció mi amigo y que él mismo me escribió no, que no puedo respirar, que no estoy bien, para mí eso fue como que el detonante de que otra vez todas esas cosas volvieran a mí. Entiendo que te está generando una repercusión en tu vida profesional, ¿no? Por lo que me dices, este tipo de preocupación, ¿cómo te interviene en tu vida profesional o en tu vida personal en un día a día? Sí, interviene bastante porque, como te digo, no me concentro, aunque no, aunque no hablo de esto con las personas, no les digo, por lo menos el trastorno que yo tengo porque, o sea, me da como pena o porque la gente siempre te va a decir como, no, eso no es nada, o es, entonces, no les cuento a nadie, o sea, solamente mi familia, personas muy cercanas a mí son las que saben que yo tengo ese trastorno, o sea, el resto, mis compañeros de clase que estudiaron conmigo nunca supieron y mis compañeros de trabajo tampoco, o sea, tampoco saben que yo tengo este trastorno, pero sí afecta porque, postergo por lo menos, si tengo una cosa que hacer para hoy el trabajo, yo la postergo, no, esta no la voy a hacer, porque me siento así, no me quiero levantar la cama y ya siento, yo siento que no estoy rindiendo igual mi trabajo. ¿Y en las relaciones con otras personas? Porque me imagino que si tu miedo a la enfermedad de ahora es la enfermedad del coronavirus, me imagino que las relaciones con otras personas tampoco son muy normales o tranquilas para ti, El conocer gente nueva, por ejemplo, el caminar por la calle, no sé si te interesa de alguna manera esto. No me gusta salir, no salgo, salgo, estrictamente, que me tengo que salir para algo y estoy como, ay no, que no quiero que se me acerquen a mí, que no quiero que me hablen, que no quiero que me digan nada, horrible vivir así. Me da miedo todo, me da miedo, siento que no tengo una vida normal porque me da miedo estar en embarazo porque pienso que si en embarazo eso va a tener, voy a tener complicaciones o en el parto o algo, y así he dejado pasar años y años y no he tenido hijos porque me da miedo ir a los hospitales, a las clínicas, o sea, de solo pensarlo, me da miedo que me vayan a decir que tengo, si estoy por lo menos, si estoy embarazada, digo, ay, qué tal que yo salga embarazada y después me digan que no, tienes un cáncer en la matriz o en el útero, entonces, quisiera que pasara todo esto rápido porque así nadie vive tranquilo, o sea, esta forma de vivir es como vivir a medias. Claro. ¿Qué cosas te han servido en un pasado para encontrarte bien? O para disminuir tu nivel de malestar, ¿has hecho algo que te haya venido bien? No, la verdad es que se me ha ido como así con el tiempo, o sea, no he hecho, no he hecho así cosas de que de pronto que de tanto a gente decirme, no, no tienes nada o de pronto yo me mirarme al espejo y decir, no, no tengo, así es que he podido, porque solo una vez tomé medicamentos porque esa vez también tuve una crisis, me daban muchos mareos, 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 entonces, mi hermana me llevó a un psiquiatra y el psiquiatra me recetó unas gotas de ribotril, de una cepan de ribotril, pero yo dije, eso fue peor para mí, o sea, la reacción de ese medicamento fue más traumático que yo misma y dije, yo no vuelvo a tomar más esto, ese día que me tomé eso me dormí, o sea, con solo unas cuantas goticas me dormí y después cuando desperté, desperté peor, sentía cosas peores y de ahí yo también le cogí miedo, o sea, le he tenido miedo a tomar medicamentos, a ese tipo de ansiolíticos, todo eso, le tengo miedo porque esa vez me sentí peor, entonces, no, las veces que he tenido crisis así fuertes se me han ido con el tiempo, o sea, he demorado dos, tres, cuatro, hasta seis meses así y se me van, puedo tener periodos de hasta un año sin tener ansiedad, un año normal y otra vez vuelve a aparecer. Muy bien, muy bien Angélica, pues te agradezco muchísimo tu testimonio, este tiempo que hemos compartido juntos, te agradezco muchísimo pues el que quieras compartirlo también con la gente que esté viendo este vídeo y estamos entonces en contacto, gracias Angélica. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.